Ella es una de las mujeres más queridas del medio. ¿Vale a casar? ¿Cuál es el protector de los animales? Parece la abuela de todo el... Bueno, estoy todo... no lo sé. Usted debería pedirme de papas por las cosas que acabas diciendo. Estoy todo... no lo sé. No hay como la Alfano, es la villana por excelente. Eh, va bueno. Ella es una de las mujeres más polémicas de la farándula. Ay, ahora llora, me muero, me muero si lloras. Deja de concentrarte y llorar, por favor. Ay, me muero, llora, pobrecita. Eh, sí. Siempre le gustó comunicarse, pero fue en vano. Ella sentía que no la escuchaban. Estoy todo... no lo sé. Intentó hablar con las tostadas, pero no funcionó. Hola, tostada, ¿qué te pongo? ¿Dulce leche, manteca o membrillo? ¡Contéstame, cabajo! ¡Te estoy hablando! Intentó llevar un diálogo coherente con Matías Ale. Pero tampoco lo logró. ¿Qué te pongo, Matuela, tostada? ¿Dulce leche o membrillo? ¡Primero acto! ¿Dulce leche o membrillo, querido? ¡Segundo acto! ¡No, estás enfermo, viejo! ¡Tenés dos caras, no! Por eso, harta de los ida y vuelta verbales, se refugió en el Twitter y encontró en su teléfono celular con Wi-Fi el arma letal para cobrarse revancha y aniquilar a la farándula. La Alfano ya no es Graciela. ¡Ahora es! La tuiteómana Alfano. ¡Avan premia exclusiva de intrusos! ¡Primera víctima! ¡Aníbal Pachano! ¿Es un palumpel? ¿Es el enano de Susana? ¡No! ¡Es nuestro! ¡Adquiéralo a la salida de algún boliche! ¡Free! Tuiteómana Alfano. ¿Vos decís que son los consoladores que se puso en la galera? ¿Y con forma de Oscar? ¡Qué fashion! ¡Cotillón! Tuiteómana Alfano. Segunda víctima. Moría Kazán. El cierre de Morsa reventó. Después habla de mi ropa. El que a hierro mata. Y sí, Morsa Kazán va a tener que llevar el biombo a la calle. Tuiteómana Alfano. Un informe que continuará solo en intrusos. Bienvenido al tuite. Me encantaron los tuites. A las chicas el juego les puso escupidero, ¿no? Escupidero, sí, sí. No, no, te río. Y a Pachano que lo detesta. Puso en duda el tema de la paternidad y a Wanda el tema del video que Wanda le dijo el otro día en el programa que le va a iniciar acciones legales. Pero ella le dijo, Wanda le dijo, ¿alguna vez lo confirmé? Sí, lo confirmó en... Wanda en dónde? Se cuse. Pero no hace falta confirmar, yo lo veo. Bueno, pero parece que Wanda dice que nunca lo confirmó, queda ella. Y ahora le va a iniciar acciones legales. Está bien, está bien. ¿Vos con Moria no tuviste más...? No, 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 no nos hemos visto más. No, nada, nada. ¿Y cartas, documentos llegaron? Ese tema háblenlo con Pierri, que es mi abogado. O sea que sí, eso. No, nunca hubo nada. Pero si me decís que no hablé con Pierri... Porque Pierri es el que sigue todo el tema. Yo qué sé. A mí se me acusa de decir algo que no dije, se me intentó empezar un juicio que no pudieron, y eso es lo que pasó. Y ahora que se vio involucrada, a vos te acusabas de algo que después se vio involucrada ella, con el tema de Sofía y todo. La verdad que no sigo tanto el tema. Si hay alguien informado. No, porque como Pierri sigue grabando todo, 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 todo. Ah, él sigue grabando. Claro. Ajá, que va a ser un programa de tape. ¿Qué va a ser hacían? Y no sé, por ahí un día hacemos un programa largo. No, pero Moria nos siguió hablando, ¿no? Moria creo que nos siguió hablando. No, dijo que estaba todo bien. Yo recuerdo en la nota que dio con ustedes en Radio Gótica... En Radio Gótica, perdón. Radio Gótica, sí, sí, sí. Que estaba todo bien, que había quedado en la nada y que no había seguido adelante, que nunca había llevado la carta documento y sin embargo estaba todo bien. Sin que no había hablado más, pero que estaba todo bien. Pero nunca se cruzaron en este tiempo de... No. En algún lugar. Teatro, así nada. ¿Y qué pasaría si pasa eso? ¿La saludás vos como... o si la podés...? No creo que me salude ella, porque ella es la que... La que empieza todo diciendo una cosa que yo no dije fue ella. Y ella es la que pone a la abogada para... Es decir, ella dice algo de mí en no sé dónde y arriba de eso la abogada me manda una carta documento. Después, este, no se pudo comprobar lo que ella decía. Por eso, este, no hubo ninguna... Es decir, se quedó en la nada ese tema. Hay parte del folclore que dice, del año pasado, que la producción de Susana quería juntarte a vos con Moria Gazán, creo que para el primer programa, y habían dicho, o por lo menos por eso te digo, el parte del folclore, que vos no querías saber nada con cruzarte con Moria en el programa. Yo no me enteré en absoluto. Pero lo dijo Susana también. Dijo, ahora voy a poder invitar a Moria. Como diciendo que el que ponía la trama... Pero eso será un resguardo que tomaron ellos. A mí nunca me dijeron nada. A mí nunca me dijeron quién venía al programa. Así que yo, si ella venía, no me había enterado. Nunca te consultaron si a vos te molestaba. ¿Ustedes creen que yo manejo el programa de Susana? No, pero yo me acuerdo una entrevista de Susana que dijo, yo no voy a traer a Moria sabiendo que tiene una cosa con Antonio. Sí, pero también Susana dijo lo otro. Pero eso está bien, pero está bien. Pero eso es una cosa que, un comparo que tuvo Susana. Ahora, a mí nunca me plantean, hoy viene fulano. Pensá que en estos años yo llego con un auto, con un televisorcito, donde veo que empieza el programa, para ver si hay algo que a mí, y vamos a los pedos por la Panamericana, y dicen que a esa hora no hay nadie, llegamos allá, yo llego, me cambio, me tiran en el piso, y después, de golpe, si hay una entrevista que medio se viene abajo, me dicen, ¿querés entrar? ¿querés entrar? Le digo, no. Antonio, vas a estar entonces en Montevideo, ¿cuántos? ¿12 días? Estamos 12 días en Montevideo. ¿12 días en Montevideo? Están vendidos ya. Qué bárbaro. Porque cuando armamos esta gira, eso se puso en venta casi desde principio de año. Entonces, ya fuimos a Rosario, hicimos una semana, en Rosario metimos casi 12.000 personas, de miércoles a... En el Teatro Grande, ¿cómo es que se llama? En el Broadway, que tiene 1800. En el Broadway, es una locura. Y ahora volvemos cuatro semanas a Rosario. Yo no recuerdo muchas obras de que habían ido a Buenos Aires, cuatro semanas a Rosario. Bueno, yo cuando empecé a trabajar, fui a Rosario seis meses en un momento. Pero cuando era... Jueves, viernes, sábado y domingo, jueves, viernes, sábado y domingo. Pero una distinta, ahora van un fin de semana y se vuelven. Sí, bueno, por suerte todas las compañías no son iguales. No, no, pero te digo, por lo que veo, no escuchan a la distinta, nos vamos cuatro semanas a Rosario. Raro eso. No, no pasa así. Raro. Bueno, esta obra viene precedida de crítica, éxito de público y qué sé yo. Es decir, cuando vos vas al interior, siempre conviene que la obra esté estrenada para que la cosa camine, se pueda, en base a esa promoción, subir la promoción local. Esto, de alguna manera, con... Es decir, cuando fuimos a Rosario la última vez, lo único que puso Ulises, el dueño del teatro, fue una cara mía en una puerta. Raro eso alcanzó. Y empezó a vender, a vender, a vender. Lo último, ¿te seguís divirtiendo con la obra todavía? Sí, sí, sí. Es decir, hay cosas que los actores a veces tenemos que explicar. Cuando uno actúa, la cosa no es la misma todos los días, es otra. Y también uno pasa media vida tratando de aprender una técnica como para llegar a un nivel de interpretación y no bajar de ahí. Es decir, no empezás de cero todos los días. Yo esta obra tengo que poner de entrada, digo, la latita verde, donde está la latita verde y no paro de hablar dos horas. Tengo que entrar ahí arriba. Y la rutina tampoco. No llegaste a esa rutina. A mí lo que más me gusta es ir al teatro. ¿Sí? Sí. ¿A qué hora te preparás, por ejemplo? Y como a las seis de la tarde ya empiezo a... Me afeito, me baño, qué sé yo, y después voy para el teatro, que siempre hay que ver. Aquella silla, la pata, tal cosa. Cuidado, tené cuidado porque afuera... ¿Vos sos el que hace eso? Sí. ¿Está el hiporacho o pupo? No, no, no. El hiporacho estuvo siempre. Pupo vino. Juan Carlos Pupo, te mando un beso. Ah, por Anchar. Vino a reemplazar a Anchar. Se enfermó, lo operaron, ya está mejor. Y creo que Anchar vuelve ahora en la gira a Banchar. Montevideo. Montevideo, Banchar. Montevideo, Banchar. Pensamos que escuchan en la de Veroutis. Veroutis. Veroutis, compañero. Y este... Ya que hablamos de todo esto, le quiero mandar un beso a Juanito Belmonte, que está internado. Sí, lo sé. Está... Ya habla... Para mí se va caminando de ahí. No va enter a todo. Yo lo conozco a Juanito. Sí, sí, no va enter a todo. Yo fui a verlo, viste que en la terapia intensiva no te dejan entrar demasiado. Y estuve hablándole a él, nada. Estaba sedado y con el respirador. Y entonces le agarré una mano y le empecé a acariciar. Y vos sabés que hay un monitor donde están los... debe ser la presión, el pulso, qué sé yo. Estaba en 90. Y le subió a 110. ¿Con vos? ¿Vos lo tocaste? No, supongo que a cualquiera que vaya y le hable... Debe haber un... Atrás de toda esa sedación, un lugar donde siente algo, ¿entendés? Y para ser alguien de la edad de él, yo a Juan lo conozco hace 100 años, y en ese estado de estar tirado en una cama con un respirador, que no es lo más lindo del mundo, no lo vi mal de cara, ¿entendés? Es eterno, guacho. Y además, viste que estaba en plena actividad. Fue a Edel, vas a esperar al gordo, que venía de trabajar en el Tigre, iban a comer, y me siento mal. Y me lo toco, que hizo un homenaje. Sí, es verdad. Un grande. Antonio, como siempre, la verdad... No me das toda esa plata, entonces no. Si querés, te doy esta. Que mentira. Mirá que yo soy carísimo, ¿eh? Pero bueno, yo te doy, pero no soy mil dólares. Osana dijo, es carísimo revoleando, la esmedalda grande. ¡Ah! Es carísimo. No, no sé siquiera para ella. El otro día, Susana estaba con nenes, con chiquitos, y tenía dos nenes terribles que no lo dejaban hablar, maravilloso, y se hicieron pliqui y le sacaron una pulsera de brillante. Y un nene se la pasó a los niños y decían, no, 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 no. Y bueno, porque es de verdad. Señores, Antonio Gazzaro, un grande, el 31 de julio, despedida de Buenos Aires. Un grande Antonio Gazzaro. Gracias, Antonio Gazzaro. Gracias. 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 Gracias.